Números 16 Números 16 Números 16 Números 16 Números 16 No nos has traído a ningún país que emana leche y miel, ni nos has dado una herencia de campos y vérgeles. ¿Pretendes cegar los ojos de estos hombres? No iremos. Números 15 Números 16 Números 16 Números 16 Números 16 Números 16 Números 16 Números 16